Local en el corazón del puerto de Santa María, calle Ganado número 43. Dispone de una superficie útil de 158 metros cuadrados. Una gran claraboya con mucha luz. Cristales de seguridad, un servicio, un pequeño cuarto para desahogado, instalaciones de luz interior e exterior, suelo de gresca imitando madera, dos casetes de aire acondicionado de 6.000 frigorías, escaparate y puertas de entradas con marcos de acero y cristales de seguridad. Dispone de luz y agua y tiene licencia para comercio. Una oportunidad exclusiva a un precio inigualable. Tramitamos hipoteca al 1%. Llame ahora y póngase en contacto directo con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!